Están viendo, me están viendo... Donde me marqué, murié uno... Digo, se partió... Otra cita, otra cita, ahí va... Dami, tú ves por ese lado... Si estás subiendo, por ese lado... Ok, yo también... Ahí hay uno, atrás... Pero no se lo murió... Ahí está, mira... Ya lo revivieron, son dos... ¡Abajo! No manches... No mate a ni uno... No...